Bienvenido de nuevo chicos y bueno vamos a continuar con los sims 2. Los sims 2 tiene maravillosas anécdotas, maravillosos discos de expansión, maravillosos discos de accesorios pero lo vamos a ver uno a uno en este especial de los sims 2. Hola a la clase ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues con la salida de los sims 2 el 14 de septiembre del 2004 hubo un antes y un después en la generación de los videojuegos de simulación sobre todo un salto muy grande entre los sims 1 como lo conocemos y los sims 2. Con los sims 2 podías acompañar a tus sims desde la cuna hasta la tumba algo que nunca se había visto en el mundo de los sims. Pero no solamente salieron los sims 2 sino que también salieron maravillosos discos de accesorios de expansión como son universitarios, los sims 2 noctámbulos, los sims 2 abren negocios, los sims 2 mascotas, los sims y las 4 estaciones, los sims 2 bombo a jazz, los sims 2 y sus hobbies y los sims 2 comparten piso. Pero los sims no se quedaban ahí sino que querían darnos un poquito más de amplitud a nuestra forma de jugar y por eso sacaron los discos de accesorios como son los siguientes, los sims 2 de Cora tu familia, los sims 2 todo glamour, de navidad, los sims 2 de fiesta, los sims 2 H&M, los sims 2 jóvenes urbanos, los sims 2 cocinas y baños todo accesorios, los sims 2 Ikea Y por último los sims 2 mansiones y jardines. Pero aquí en España tuvimos una suerte muy grande que si queríamos seguir ampliando nuestros conocimientos de los sims pues nada simplemente teníamos que ir al kiosco mensualmente y comprar estas maravillosas revistas de los sims ¿vale? y aquí tengo una pequeña entrega de unas cuantas ¿vale? los sims 2 y bueno pues la verdad que estas revistas venían con un CD integrado que te regalaban pues parches, objetos y bueno pues un poquito te enseñaban a crear contenido personalizado y algunos consejos que te daban nuestros sims te daba también ese toque para poder darte a conocer en la comunidad sims y la verdad que estaba muy muy bien pero los sims al igual que los sims 1 también tuvieron su salto a consolas vamos a irnos en especial con, a ver un segundo me lo estoy buscando con los sims 2 para playstation ¿vale? tenemos los sims 2 para la playstation y tenemos los sims 2 naufragos para mi mi favorito sin duda es este pero también hubieron otras formas de juego de los sims como podían ser los sims historias ¿vale? en este caso tenemos los sims historias de la vida y como en los sims 1 también pasaba tenemos varios packs recopilatorios y en este caso tengo aquí los sims 2 mega looks que cuenta con los sims 2 base, los sims 2 noctrambulos y los sims 2 de fiesta accesorios y bueno anécdotas con los sims 2 tengo un montón ¿vale? sobre todo algo que me gustaba y me gusta mucho saber los sims 2 es cuando tus adolescentes vienen amigos y los llaman por teléfono y ponen la opción de escaparse entonces por la noche llega su amigo con el coche, le recoges y se van de fiesta luego vuelven a casa y si sus padres no le pillan, que normalmente le suelen pillar pues ha pasado una noche increíble jugándose de casa otra cosa que me gustaba mucho de los sims 2 era su modo de construir su modo de vivir y la forma en la que los sims jugaban eran como vida de verdad luego con los sims 3 ya fue un caso diferente ya con los sims 4 ha sido otro caso pero de eso lo veremos más tarde pero sin duda mi saga favorita son los sims 2 por todo da igual el juego que sea, cada juego tiene su cosita especial que dices tú me gustan, me enamoran, me enganchan y hoy por hoy es mi juego favorito sí hay gente que le puede gustar más los sims 3 hay gente que le puede gustar los sims 4 pero yo creo que todos los que empezamos a jugar con los sims 1 tenemos en común que los sims 2 son un juego increíble y como muchos me preguntáis y ahora que estoy aquí lo voy a aprovechar y me dicen Edu, ¿cuál es tu juego de los sims 2 favorito? pues sin duda mi favorito de los sims 2 como mucha gente sabe son los sims 2 abrir negocios no solamente por abrir negocios sino por toda la jugabilidad que te traen él y si me preguntasen de los packs de accesorios ¿cuál es el que más me gusta? pues sin duda, vale, voy a cogerlo por aquí son los sims 2 jóvenes urbanos no sé por qué pero me gusta mucho este pack de accesorios y sobre todo todos los objetos que te vienen en ellos hay que decir que no hay comparación entre los objetos de los sims 3 y los sims 2 y mucho menos en los packs de accesorios de los sims 4 ahora mismo la verdad los sims 2 estaban hechos con mucho cariño estaban hechos con mucha entrega de los jugadores y sin duda hacen que sea uno de los mejores juegos pero si quieres continuar viendo esta sección y continuar con los sims 3 pues no te pierdas un poquito más tarde el siguiente vídeo así que os dejo con la siguiente sección muchas gracias y nos vemos más tarde chao